Una disculpa, no me está en la cabeza, no me está en la cabeza, no me está en la cabeza, pero vamos a ver con esta sesión de participación de Arma, de licenciar a su encuentro, ¿está por lo que me dice? Sí, con Rosaliana, presenté, Jorge, presenté, 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 y Susana, ¿está bien y Betalicia? No, 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 ¿Qué número de sesión tenemos? ¿Hay un parado de? Gracias. Bueno, pues, antes que nada quiero leerles el antecedente porque aquí lo que queremos que se apruebe es que se autorice emitir una convocatoria pública y abierta a los ciudadanos de este municipio de Tepatitlán, afecta de integrar el concepto municipal para la participación ciudadana, de conformidad con el artículo 24-25 de reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitlán en Buenos Aires. Recuerda que en la sesión pasada también se autorizó ya directamente el reglamento de reglamento de Tepatitlán. Ok, pues, esos artículos, si gustan, se los puede leer, pero es en base a ese donde queremos que haya un concepto ciudadano, si gustan, se puede leer los antecedentes. ¿Puedo leer las sesiones? Yo suelo. Primero, el Consejo Municipal para la Participación Ciudadana es el órgano garante de la participación ciudadana en el municipio con funciones de gestión y representación ciudadana, coadyuvante en las tareas de reglamento en la transformación de la relación entre las entidades gubernamentales y los ciudadanos. Segundo, dicho consejo funcionará de forma independiente al gobierno municipal y estará conformado por un consejero presidente y cuatro consejeros locales. El hecho es de conformidad con establecido en el artículo 25 del reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitlán en Buenos Aires. Además, contará con un secretario técnico que será el titular de la dependencia o el que se designe para dar efecto, quien tendrá únicamente derecho a voz en las decisiones del Consejo Municipal. Tercero, asimismo el Ayuntamiento elegirá a quienes formarán parte del Consejo y el presidente municipal designará al consejero que ocupará el cargo de presidente entre los ciudadanos que hayan solicitado derechos a los cuales deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. ¿Cuál es el nombre de la situación? Dentro de la convocatoria, se los va a ver, dice Primero, ser ciudadano mexicano en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Segundo, ser presidente del municipio en los últimos tres años. Tercero, comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del Consejo Municipal. Cuatro, no ser funcionario o servidor público de ninguno de los tres millones de gobierno. Cinco, no haber sido funcionario público en los últimos dos años previos a la fecha de la convocatoria para la designación de los integrantes del Consejo Municipal. Seis, no haber sido candidato o a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años previos a la fecha de la convocatoria para la administración del Consejo Municipal. Siete, no haber sido condenado por delito doloroso alguno. Ocho, presentar un proceso público local. Nueve, las consideraciones deberán formularse con el propietario y un suplente. Diez, las personas participantes serán analizadas nuevamente en la Comisión de Participación Ciudadana para efectos de proponer al Pleno del Ayuntamiento la termina que debe integrar el Consejo Municipal para la Administración Ciudadana y ese deberá formularse a las personas que deberán integrar dicho consejo. Para efectos de aclarar un requisito citado que la misma acompañada en la Comisión de la Asistencia de la Comunicación. Acta de nacimiento. Copia de la credencial para votar contra el tratado de homicidio en el municipio. Escrito en la palabra de fiesta y interesado por el protesto de decir verdad, no desempeñar, ni haber desempeñado los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la presente convocatoria, cargo de elección popular en sus tres niveles de gobierno. No estar inhabilitado para el tercer cargo público, no haber sido condenado por un delito deológico, no merezca pena corporal y tener residencia en el municipio por lo menos tres años. Ya he dicho que dicho por más de esta vez fue en la sala de visada de la región. Los ciudadanos interesados deberán presentar la solicitud dirigida al presidente municipal, debidamente firmada con la documentación correspondiente. El plazo para la recepción de las solicitudes y la documentación establecida en la declaración segunda de las bases y requisitos serán del 21 al 28 de junio del año en curso, en una hora de 8 a 20 horas en sala de dirigidores, ubicada en calle Álvaro número 45, planta alta de esta ciudad. Quinta, por ningún motivo será aceptada ninguna solicitud presentada fuera de los plazos establecidos en la reciente convocatoria. Sexta, partiene la declaración con relación a esta computadora, por favor de llamar a los teléfonos y mirar a los teléfonos de aquí de sala de dirigidores, por último, los casos y situaciones no previstas representan como competencias que dan respuestas por la comisión de análisis de transformación ciudadana o bien todos los otros. Tiene la firma el presidente, el secretario general. A los teléfonos que me estás poniendo ahí, el secretario general del 28, esos chingistas que son lo meter es como un punto barrio, se metería como un punto barrio, pero de todas maneras, si apenas se prueba mañana y tendría que ser despecha 22, no vamos a hacer... Así es. Hola, Cortés, ¿se debe despecha 22? Hola, ¿qué es lo que se ha metido? ¿Porque según te acuerdo? Sí, a la ocasión de mañana... ¿Cuánto horas es que esté autorizando? Y el 28, ¿qué caro? Bueno, ¿por qué se le está citando un día? El 29, el 22, no habría, pero el 29, digo, o sea, me sugiero. Bueno, el acuerdo que me están solicitando es el que es... Las bases que están viendo en los reglamentos para... Debe de estar listo ya por esa fecha. ¿Y si tenga más que un día menos? Sí, pero realmente un día más es el reto para... O sea, ¿por qué? Porque tiene que guardar la razón. No, pero sí, mira, en cuanto sale la convocatoria, obviamente no me interesa de inmediato, ¿qué le toma? ¿Tres días? Un día hacer el escrito y presentarlo. O sea, ya me quedó claro que aquí vamos a analizar a las personas que no nos dicen interesadas en la publicidad. Ok. ¿Y si no hay personas interesadas en la publicidad? ¿Si no contamos con el bórum adecuado? Pues yo creo que se prevé en reglamentos. Por eso ya está vencido. Yo creo que eso se prevé en el reglamento. ¿Son cuatro pacos? Son cuatro personas, sí. ¿Son el presidente del secretario? No, señor. 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 Yo también. Cuando lo estaba leyendo, luego lo he elegido. Y como eran muchas personas que les gustaban. Para que se digan los estantes de la publicación. Por eso la elección se va a hacer dentro de la comisión y posteriormente pasa a pleno, ¿correcto? Así es. 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 Pero lo importante es que aquí se ve, se analizan los perfiles. Así es. Así es. Así es. ¿No? Se ve, pero si ya no te hago. Nomás le tengo un calentito. Si no hubieran... Si no hubieran... ¿Qué pasaría? Escucha, escucha, que entonces ya tenemos que elegir nosotros. No sé si hay el documento, el documento, el documento tiene el documento. Me están suponiendo decir. No. ¿Y si quieren que el documento? Déjame, este... ¿Dejarme al documento? ¿O tú sí? ¿Dejarme al documento? Si donde tengan manda, este... ¿El documento es que no es que no? Lo hicieron. Yo hubiera lo visto y no vi... No hay. ¿Qué también hay lo visto? no trae bien ese no nosotros suponemos que sí para ver interesados vamos suponiendo que no pues tenemos que ahora sí que por el hecho comunicación por eso ya le interesa sí puede quedar por la invitación no tiene no tiene nada más es que el reglamento de participación yo pienso que yo pienso que que sirve cuando se como para el concepto de de lo que hacemos por ahí de ganaderos vamos a conocer no recuerdo tuvimos bastantes respuestas pero bueno a lo mejor es como ¿se agarra? no lo que tiene aquí el principio sí pero en todo lo que hay un concepto que se agarra bueno vamos a ver qué le parece si el consejo municipal funcionará como independiente al gobierno ¿cuál deberá ser aprobado? 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 no deberá ser aprobado en el caso porque no deberá ser aprobado de 3 años a partir de la fecha de solicitación un tema de protesta ¿pero siquiera vienen cuáles son sus funciones? no creo que te diga si no se conflicta ¿qué sucede? porque ahí estábando ya del comité compás y si no tienes convocatoria o hablárselo otra vez o habló por indicación Y, lógicamente, que como cualquier otro como... Si no se cumple, ¿se hace por indicación? ¿Se hace por indicación? ¿Se hace por indicación? No, no. No, no, no. Bueno, cuando hemos hecho nosotros, este... ...dicitaciones, ¿no? Igual, si no se deja por escrito. Si no se cumple... No, Marco... Ahí viene ya, ¿no? No, Alfredo. Alfredo o Alfredo. Sí, Alfredo sabe más. Y, bueno, aquí es... ¿Cuál se ve mucho? Ahí sí es... Hay cosas de que cuando... Si recuerdas... Como una vigilancia. Como una vigilancia. Si tenemos, por ejemplo, ¿qué hacer? Se invita a... Se invita a... Se invita a... ...y para que ellos también... ...apoyen a la demanda. En caso de que no haya personas que se inscriban en la convocatoria, ¿qué sucedería? Ajá. Sí. Se invita a lanzar la convocatoria. Ajá. ¿Alguien lo que...? Primero. Si no se completa, los que se tienen ahí son diez. Son diez. Son propietarios y son seis. Son los primeros cinco. Son los primeros cinco. Se la aporta. Al que dado caso, que no se completa, en el caso cinco, se vuelve a lanzar la convocatoria. ¿Y qué funciones tiene? También los progresos. ¿Estás indicada, jefe? ¿Qué funciones tienen? Sí, por ejemplo. En el reglamento están las funciones. Sí. Ah, ok. Sí, aquí lo tienen. Sí, aquí lo tienen. Ok. No te lo pude, gracias. No hay... Artículo veinticinco. El integrador interior del consejero bla, bla, bla. Presidente municipal. Son facultades del consejero presidente de las siguientes. Es uno de los facultades. Ahí está. Es el 34-35. Las facultades del presidente son recibir, dirigir y capturar las sesiones del consejero municipal y capturar las sesiones de 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 las sesiones. Y medir convocatorias de las sesiones, en el caso de que haya ningún impacto, representar al consejero municipal, decir informe normal de actividades del consejo, probar capacitación contiene en materia de participación ciudadana en derechos humanos, así como sobre principios y elementos básicos establecidos en el presente reglamento y las demás que establecen el presente reglamento y los reglamentos municipales de la sesión. Y facultad de los consejeros es asistir con voz y voto a las sesiones del consejo municipal, así como solicitar la inclusión de los votos particulares en el contenido de las actas de las sesiones del mismo o a los excedentes del día. Manifestar igualmente sus ideas con respecto a los demás. Formar parte de las mesas de trabajo, foros de opinión y desempeñar las sesiones que se forman al interior del mercado. Participar en las actividades que se llevan a cabo en el contexto y recibir capacitación en materia de participación ciudadana, derechos humanos, así como sobre los principios y elementos básicos establecidos en el presente reglamento. Acceder a la información que completa al consejo, ante la actividad negativa u omisión del consejero presidente del consejo municipal, convocar a las sesiones o programas de trabajo del mismo o la recurrencia de la voluntad de los consejeros ciudadanos que lo integran, y las demás establecidas en el presente reglamento y los fundamentos municipales de la sesión. Aquí está el bloqueo del consejo municipal. Formentar la gobernanza del municipio, proponiendo nuevas formas de participación ciudadana y una democracia interactiva, donde sus procesos promueven la inclusión de todos los ciudadanos y el mejor desempeño de la gestión pública y la participación de mejores servicios públicos. Delimitar las zonas en que se divide el municipio para la secuencia del presente reglamento. Cuidar la legitimidad y transparencia de los procesos ciudadanos establecidos en el presente reglamento. Emitir opiniones y recomendaciones que se consideren perteneces para el mejor desempeño de la administración pública municipal, sin perjuicio de las facultades y atribuciones de la normatividad aplicable y torno a otras sentencias o entidades gubernamentales. Promover y desarrollar mecanismos y acciones a los habitantes del municipio, las organizaciones ciudadanas y algunas otras organizaciones de la sociedad civil. Y hacer medidas gubernamentales para generar corresponsabilidad social y participación en las decisiones de los asuntos públicos. Iniciar el beneficio, cualquier organismo de participación ciudadana que competen conforme al presente reglamento. No sé si son 20 los que vamos a agregarle clavos y ya me damos una idea. Ahí están directamente. Perfecto. ¿Alguna otra? Sí, sí. Pues ahí va el círculo de agricolio. No es que el círculo de agricolio. Sí, bueno, bien. Pues ahora sí que esperemos que empezamos con Césimo Carrejo que está bajo el proceso. Exacto. Tenemos muchos desenocas. Sí, sí. Y luego regresan, ¿verdad? Así es. Exactamente. Que a la hora de la formación están presentes en la formación y a la hora que los convoca, nadie llega. Así es. Como bueno, ahorita si hubiera buscado que estuviera, la presidenta de la Comisión de Derecho, no lo quería decir. Exacto. Cierto. Pero yo creo que con toda esa información, yo sí, igual que Chely Conflute, va a llegar. Va a haber mucha gente y bueno, nosotros sí, dedicarle todo el tiempo que sea necesario con toda la responsabilidad para analizar cada perfil. Y bueno, pues hace su final pleno y ellos también darán a sus compañeros votos o opinión. Vamos. Yo voy a favor. Ay, nadie me pide. A favor de que salga. Ya estamos a favor de que salga como que quede para el Derecho. Sí. A favor. Gracias. Bueno, pues entonces, parecen siendo la una entre tres. Será por terminar esta sesión. Muchas gracias por su participación en la UNO. ¡Gracias!